¡Ajá! Jason, ¿y esa mata qué? Y estás en la tarea. ¿Otra vez con eso? ¡Jason! ¡Jason! ¡Vaya por más semillas a la casa! ¡Ita! ¡Jason, no está! Jason, ¿y esta planta? Profesor, usted dijo que íbamos a hablar de las plantas de cómo se alimentamos. Muy bien, Jason. Entonces, niños... ... 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 En el programa de hoy escucharemos a Yair Pérez, un productor que ha participado en varias producciones como La muerte del Camajón y Destierra. Y estará aquí en el set de proyectados hablándonos de un cortometraje que se rodó en el municipio de Barbosa, en la vereda de Don Matías, llamado Fotosíntesis. Fotosíntesis es la historia de Jason, de un niño del campo colombiano, de la ruralidad, que lo único que desea es ir a la escuela, pero paradójicamente su hermana Flor y su abuela no se lo permiten. Pero es por un contexto, que es el que todavía vivimos en Colombia, de un montón de luchas que afectan a las comunidades, ¿cierto? Entonces, este cortometraje habla sobre todo lo que nos ha pasado y cómo a los niños les ha tocado vivir esas realidades, pero es un cortometraje que lo toca en un trasfondo muy bonito. Entonces, es como un cortometraje que mueve un montón de fibras y de sensibilidades de todo lo que nos está rodeando en estos momentos en el país. Realmente, digamos que los personajes de esta historia, afortunadamente, no han vivido esta realidad que se vive en el campo, ¿cierto? Estas luchas y esta violencia, literalmente, que se vive en el campo, pero sí adaptamos muchas cosas que conocemos también desde nuestra experiencia de salir, de viajar y de muchos testimonios de otras personas rescatando como todo eso que ha pasado en el campo. Entonces, es una unión de lo que pasa día a día en Colombia y una ficción llevada a cabo por los personajes. El cortometraje Fotosíntesis estuvo apalancado por muchas personas realmente, ¿cierto? Por un grupo de personas, de colectivos de la ciudad, ¿cierto? Colectivos que se han movido y que se siguen moviendo en el cine y en el audiovisual. Unas 25 personas trabajamos en el cortometraje, entre equipo técnico, artístico y, bueno, y lo sacamos adelante de muy buena manera. Pero eso también fue gracias a un proceso que llevamos con el Ministerio de Cultura que se llama Imaginando Nuestra Imagen, que llegó acá a la ciudad por una convocatoria que aplicó full producciones de la Comuna 13 y pudimos como trabajar durante seis meses la historia, ¿cierto?, en sus diferentes etapas. Entonces, fue algo realmente muy enriquecedor. Fue una escuela para muchos bastante amplia porque llegaban tutores en cada línea de la etapa del cortometraje. Entonces, ahí pudimos ir como fortaleciendo mucho más cada línea del proyecto para al final poder rodar a final de año. Bueno, pues la investigación y la idea es de Juan David, el director, que tenía esta historia. Realmente le escribe un montón y siempre tiene proyectos en el papel. Entonces, esta historia la tenía hace más de dos, tres años, como ahí, como caliente. Y fue en este espacio del INI donde se pudo como sacar a flote, ¿cierto? Entonces, digamos que tuvo unos dos años de escritura. Después, ahí en esta etapa, cuando estuvimos trabajando todos como equipo, se pudo fortalecer mucho más. Y tuvo unos seis meses más o menos de preproducción para tener un rodaje de unos ocho días más o menos. El cortometraje siempre estaba pensado para que fuera en el campo, para que fuera en la ruralidad. Digamos que algunas dinámicas de la logística en lo que estábamos nos querían cerrar un poco como en dinámicas como de la ciudad y de la urbe. Y nosotros estamos totalmente opuestos a eso porque no era la historia, no era el corto que queríamos contar. Porque, no sé, como que también la línea un poco de nosotros está fuera de la ciudad, ¿cierto? Por muchos motivos, porque quizás nos identificamos más con ese tipo de personas, ese tipo de historias. Que obviamente no está mal, las que se encuentran aquí en la ciudad son igual de valiosas. Pero entonces nos relacionamos con ese tipo de historias y pudimos llegar al municipio de Dos Matías. Hicimos una búsqueda de ocasiones por varios lugares de Antioquia. Y pues Dos Matías fue un municipio que nos acogió de muy buena manera porque casualmente habían pasado algunos de nosotros por allá como de viaje o para solamente, no sé, bañarse en sus cascadas, algo así. Entonces conocíamos personas y las personas por lo menos ya habían oído, no sé, la palabra audiovisual o cine. Y se habían relacionado de alguna manera con ella, pues algo muy mínimo, pero por lo menos lo sabían. Entonces pudimos trabajar allá y algo también caracteriza como el trabajo de nosotros es que tratamos de vincular un montón a la comunidad y al territorio. Entonces hicimos un trabajo muy riguroso con la escuela, con la escuela de allá de la pradera, donde la profesora principal de la escuela nos tendió la mano brindándonos los espacios, pudiendo trabajar con niños. Entonces pudimos hacer también ahí como la selección de los actores y la mayoría de niños también estuvieron trabajando alrededor del cortometraje porque solamente obviamente se escogían dos niños para ser como los protagonistas de la historia. En la historia obviamente hay otros niños que aparecen en la escuela, pero digamos que pues como son niños, obviamente todos quieren tener el protagonismo. Entonces se creó otro cortometraje aparte, que fue como una especie como de detrás para que toda como que la comunidad estuviera integrada a eso. Entonces, bueno, también como que gracias a la comunidad el corto salió adelante. Realmente la experiencia de trabajar con los niños es muy enriquecedora, es muy enriquecedora porque nos hacen caer en cuenta toda la hora de un montón de cosas. Creo que nos bajan un montón en el aceler en que mantenemos produciendo. Entonces fue muy bonito también como entender eso, ¿cierto? Y además que estábamos trabajando prácticamente con una escuela. Entonces en la preproducción se utilizaron diferentes estrategias, muchísima lúdica, actividades pensadas para que estuvieran tranquilos, para que se calmaran, para que pudieran jugar. Y ahí como poder entender también como esa parte psicológica desde cada niño. Desde cómo veía la parte de la actuación, cómo reaccionaba al frente de una cámara, cómo se empezaba a relacionar con el equipo de trabajo de nosotros. Entonces eso también nos ayudó como a identificar los personajes y fuera de eso también como a relacionarnos con sus familias. Porque claro, uno empieza a hablar con un niño y digamos que por ejemplo Jason, que es el protagonista de la historia. Entonces claro, ya no solamente es Jason como un ser, como una persona, sino que también es su familia. Cómo empieza a ver que este niño, un niño menor de edad, está rodando una película, ¿cierto? Está rodando un cortometraje que tiene un montón de cosas encima, que está rodando con gentes mayores por algunas jornadas. Obviamente cuidando todos los códigos del menor, las horas y todo como el proceso que tiene que llevar con ellos. Y también teniendo como la asesoría y la tutoría para que el niño no perdiera sus clases. El Roja también fue muy pensado en eso, en que estuvieran en unos horarios especiales, en que estuvieran mejor en época de vacaciones. Entonces, cuando uno empieza como a trabajar con niños, prácticamente que todo el rodaje te cambia. Te cambia como toda la dinámica, digamos que uno trabajar con adultos. Entonces, también es como una gran enseñanza. Si vos, unos productores le dicen como bueno, en mi película yo no quiero que ni estén niños ni estén animales, porque eso gira un montón de vainas en el corto o en la película. Entonces, bueno, también es como tener esa sensibilidad y ese trabajo como con las personas que están alrededor de uno que prácticamente son como la pepa de la película. La búsqueda del personaje principal realmente era un niño que dentro del corto tenía que tener como una fuerza muy grande, ¿cierto? Tanto como en sus posturas, en sus diálogos, porque en el corto tiene diferentes matices. Entonces, fue como también ver en estos ejercicios de preproducción en la escuela y de buscar el personaje, un niño que pudiera tener como esas características y como ese temple. Y Jason es un niño que realmente vos estás con él hablando, conversando y, no sé, es un niño el más malo, el más cansón, pues tiene un montón de cosas muy bonitas, pero a la hora que vos le decís acción y la cámara está prendida, se transforma totalmente, ¿cierto? No es como estas dinámicas como que, bueno, tiene que entrar en personaje, no. Él está súper concentrado, sabe lo que tiene que hacer, también aporta mucho. No es un niño que esté como solamente dispuesto a lo que le digan, como decía y dice a, sino que está aportando a cada hora, a cada hora, como desde lo personal, desde los gestos, desde las pausas que son tan importantes en un rodaje de esto y sobre todo en esta historia que tiene tan poquitos diálogos, lo gestual se vuelve muy importante. Entonces, fue como encontrar a un niño que tiene un montón de capacidades y que afortunadamente las está pudiendo como replicar en otros contenidos audiovisuales. Bueno, como la experiencia de trabajar con niños y actores naturales es algo como muy sensible, diría yo, ¿cierto? Como muy sensible porque uno empieza a conocer realmente como el fondo de todas esas personas, su entorno y también lo familiar. Entonces, uno realmente termina metido en una dinámica muy amplia que le permite entender a estos niños cómo funcionan, cómo viven y también cómo brindarles, desde la producción, así sea, como la más pequeña o la mediana o la más grande de todas, poder brindarles como lo mejor en lo personal. Este corto tuvo muy poca financiación, lo hicimos entre amigos realmente y en esos momentos no podíamos aportarnos, digamos, que lo merecido para cada persona. Entonces, lo que terminamos haciendo fue como una hermandad, ¿cierto? Como una hermandad entre todas las personas, siendo muy claros con lo que buscaba el corto y sobre todo como con lo que queríamos contar, ¿cierto? Porque yo creo que eso es primordial en nosotros, como lo que se quiere contar, como que no se negocia la historia en ningún momento, se puede negociar otro montón de cosas, logísticas, técnicas, sobre todo, un montón de esas cosas, pero como que la historia siempre se respeta y ahí están los personajes, ¿cierto? Entonces, no se puede desligar una cosa de la otra. Entonces, tratamos de que siempre ellos entiendan muy bien por qué estamos haciendo las cosas, de que entiendan muy bien de qué trata la historia y así como realmente tener como una familia detrás del corto. La consecución de recursos de este cortometraje fue como bastante curiosa, porque como empezamos en el proceso con Imaginando Nuestra Imagen, entonces ahí había un recurso, ¿cierto? Había un recurso que podíamos utilizar para desarrollar el corto, pero era un recurso de 3 millones de pesos, ¿cierto? Pero teníamos la ventaja de que también este proceso nos aportaba la mayoría de equipos, ¿cierto? Entonces, como con lo técnico resuelto, en cierta medida pudimos como llevarlo a cabo, pero obviamente tuvimos que tocar puertas en temas que le tocan a todo el mundo, que es el transporte, la alimentación, ¿cierto? Pero no sé, como que se hicieron maravillas, quizás soy muy mal productor, fui muy mal productor en ese momento porque quizás conseguir ese rubro y esas pequeñas gestiones pues no permitieron que quizás, no sé, se tuvieran muchas más cosas, pero pensándolo en este momento creo que fue como lo justo y lo preciso para armar unos muy buenos equipos de trabajo, unos amigos, ¿cierto? Que quedaron como con ese corto y ya después también viene como la etapa de la postproducción, ¿cierto? Que es otra, pues pensando solamente como en ese recurso que dije hace un momento como para desarrollar la producción, pero ya la postproducción nos trajo como otras gestiones que hacer, por eso el corto estuvo, digamos que parado más o menos un año, un año y medio más o menos para poder terminar su postproducción porque se tenía que trabajar bastante, sobre todo desde el sonido y bueno, entonces ya también empezó a llegar la parte de distribución, participación en festivales que también entonces empezó como a abrirnos otro panorama que no conocíamos mucho pero considero que fuimos muy juiciosos en ese tema porque entonces hicimos como todo un plan de distribución de como una red de festivales a los que pensábamos que podría llegar el corto por su temática, por su historia pero también en ese momento nos dimos cuenta que hay que enfocar como mucho más los cortometrajes a lo que quizás no vemos nosotros como realizadores, ¿cierto? Quizás hay oportunidades que dejamos pasar que es como mostrarle el corto, no sé, a los amigos directores o productores o guionistas que lo pueden ver con otros ojos y nos pueden decir como que bueno este corto puede ir por acá en esta etapa, entonces fue muy bonito porque el corto estuvo en muchos festivales con temáticas infantiles, también estuvo con temáticas medioambientales porque se desarrolla en el campo y también tiene algunos toques de eso como en algunos elementos del personaje entonces fue muy bonito como descubrir eso también en el camino y eso dio como para que también pudiera verse en algunos festivales que nunca pensábamos que pudiera estar entonces pues esa etapa también nos dio como la majestuosidad y como entender muy bien como todas las etapas, los costos que pueden tener, ¿cierto? y que hasta ahora en este momento todavía nos está generando invertir dinero, ¿cierto? buscar todavía financiación después de hace cuatro años que fue producido todavía estamos sacando cosas, mandando elementos en DCP para que se proyecten en lugares entonces bueno, es un hijo, ¿cierto? es un hijo que tuvimos y que todavía estamos como llevándolo de la mano y que bueno, ya está un poquito grande para que pueda empezar a caminar solo bueno, en ese sentido fotosíntesis es un cortometraje como tal y estuvo siempre pensado para hacer un cortometraje hay un montón de discusiones que cuando uno rueda y tiene un montón de material y yo creo que es más como, no sé, como un deseo de tener su primera película larga por decirlo así, pero no yo creo que los cortometrajes tienen que estar pensados para hacer cortometrajes y los largos para hacer largos, ¿cierto? entonces pueden haber excepciones, ¿cierto? hay excepciones, cosas que han pasado, casos incluso aquí en la ciudad que se han podido extender por diferentes dinámicas pero yo creería que es un error, ¿cierto? como caer en que porque tengo mucho material voy a ampliarlo porque estructuralmente y narrativamente la historia no te va a dar para eso puedes crear obviamente un corte de 60 minutos pero no te va a dar como en la narrativa para que puedas proyectar algo serio como un largometraje bueno, en estos momentos estamos realmente en la finalización de un cortometraje que se llama Destierra que casualmente el actor principal es Jason, el mismo de Fotosíntesis y también se rodó en Dos Matías, ¿cierto? se rodó en el mismo espacio no sé, se puede pensar que es como por comodidad de pronto de conocer la zona y eso pero quizás es como por la empatía que tienen las dos historias, ¿cierto? por el resolvimiento de lo que se vive todavía en el campo de lo que se está viviendo y que es un corto que se relaciona muy bien con las dos historias Fotosíntesis y Destierra porque son contenidos que no son como para un año en especial sino que son historias que pueden permanecer en el tiempo por un largo espacio entonces creemos que este cortometraje de Destierra como que, no sé, puede ser como una catarsis muy interesante sobre lo otro que hemos hecho porque se relacionan de manera como muy sincera, ¿cierto? y también como muy sincera como con nuestro territorio y con nuestro alrededor entonces, bueno, estamos trabajando en él, ya está prácticamente que finalizado gracias también realmente como a los apoyos que tuvimos de la Comisión Fílmica y bueno, estamos ahora estructurando como todo el plan de distribución de festivales para quizás tenerlo como pronto en los festivales nacionales el próximo año yo hablaba mucho con, yo una vez hablé con Juan David como de los cortos, ¿cierto? porque tranquilamente como que se podría pegar eso como en un largo, ¿cierto? porque son historias, si lo vemos de alguna manera, que son historias de un mismo personaje, de un niño, ¿cierto? es de un niño que está en el campo que le pasan un montón de cosas, ¿cierto? entonces, en fotosíntesis, digamos que le pasa una cosa puntual, ¿cierto? pero en Destierra a ese mismo niño le pasa otra cosa distinta pero en su mismo espacio y en su mismo entorno entonces, eso digamos que es como la diferencia solamente como en el fraccionamiento de cortos, ¿cierto? como historias pero realmente la esencia es la misma, ¿cierto? es como reflexionar sobre lo que tenemos tan cerca pero que muchos realmente quieren ponerse como la venda en los ojos y no lo ven entonces, esa es como quizás la diferencia como interna con otros contenidos, ¿cierto? que queremos que a todas esté reflexionando y pensando cómo están esas otras personas que están en la montaña, ¿cierto? que no conocemos pero que viven un montón de cosas complicadísimas y que nosotros no nos damos cuenta nunca de eso bueno, digamos que producir como en Colombia en general sí se puede ver como una apuesta muy difícil, ¿cierto? como una apuesta muy complicada pero digamos que también nuestro modelo de producción y realización está como un poco alejado de esa manera producir convencional, ¿cierto? no digamos que vamos a decir que somos hubos y los diferentes ni nada de eso, no, para nada sino que también las historias están pensadas con personajes y en lugares muy característicos, ¿cierto? entonces eso nos lleva como a tener otro tipo de relacionamiento con las personas porque es muy distinto vos rodar en una montaña que obviamente tiene unas condiciones climáticas, logísticas muy difícil pero ver que estás arropado como por una comunidad eso te cambia totalmente como la dinámica de un rodaje en cambio si vas a rodar en el centro de Medellín pues hay otra dinámica que me parece a mí mucho más complicada que rodar por fuera, ¿cierto? entonces en ese sentido yo me siento muy bien y muy cómodo con lo que hacemos, ¿cierto? y dónde lo hacemos, ¿cierto? porque también es como una postura como muy política como lo que tratamos de decir con los cortos entonces en ese sentido es como una satisfacción estar rodando en esos territorios y con esos personajes y lo que eso puede lograr, ¿cierto? pero obviamente hay un camino y otro tema muy amplio que es de cómo producimos realmente bueno, cómo se consiguen los recursos que creo que paulatinamente ha mejorado muy bien y que nos ha llevado como a profesionalizarnos de mejor manera, ¿cierto? como estar a toda hora buscando y repensándonos la manera de hacer porque hay un montón de posibilidades que solamente lo que queremos es como estructurarlas, ¿cierto? y también como amoldearlas un poco como a lo que podemos hacer realmente, ¿cierto? no dejar tanto permearnos como de un montón de cosas que llegan de afuera, ¿cierto? que quizás nos trazan un camino que no es el indicado para nuestras producciones entonces yo creo que tenemos que ser como muy sinceros en la hora de lo que estamos haciendo si realmente esa pregunta pues uno la tiene como constantemente desde lo personal pero también pues como de amigos y de personas allegadas que le empiezan a como a cuestionar uno ese tema, ¿cierto? si nosotros de alguna manera vivimos de esto pues no vivimos netamente del cine pero bueno, quizás es muy romántico pero eso nos alimenta un montón de cosas pero está articulado todo con diferentes procesos que hacemos relacionados con el cine, el audiovisual y la cultura porque también hacemos un festival de cine en Isla Fuerte que se llama Festival Internacional Cine en la Isla que articula muy bien un montón de cosas y que nos ha permitido como movernos en otros campos de la cultura y el audiovisual y como de la gestión cultural que permite como articular un montón de elementos que nos dan como una sostenibilidad más llevadera, ¿cierto? por decirlo así pero igual yo creo que si uno se estructura bien los proyectos y se los piensa con suficiente tiempo si tiene un equipo de trabajo que está como encaminado y que cree fielmente en lo que uno está haciendo pueden ser exitosos realmente, ¿cierto? no solamente como desde lo de dinero sino también como desde la parte de equipo, ¿cierto? porque nosotros digamos que con fotosíntesis y con destierra hemos trabajado con personas que realmente creen en los proyectos, ¿cierto? que creen en lo que hacemos y bueno, eso también como que da una estructura vital a la organización para que sigamos funcionando en esto del cine Bueno, ahora con fotosíntesis no sé, es un corto que nos ha dado como muchas sorpresas, ¿cierto? como que año a año, mes a mes siempre nos trae un montón de alegrías entonces ahora pudimos participar en una convocatoria que tiene Proimágenes hace poco que es de distribución de cortos en salas, ¿cierto? como de exhibición y pudimos aplicar y afortunadamente pues el corto salió como seleccionado pues como por la vida del Senac y todo esto y bueno, varias cadenas comerciales se acercaron como con la intención de querer exhibirlo en sus salas el típico corto que sale antes de la película entonces eso también es como algo bastante enriquecedor sobre todo como para la industria en general de Colombia porque realmente los cortos que producimos como de manera independiente que son muy buenos a nivel nacional pues se estaban quedando, ¿cierto? se estaban quedando solamente como en los festivales en festivales de afuera, en los festivales de acá y realmente no todo el mundo tiene esa cultura para ir a un festival de cine, ¿cierto? le gusta más quizás ver otro tipo de películas, otro tipo de contenidos en las salas comerciales y eso también está muy bien entonces esta convocatoria lo que permite es que estos cortos ahora estén en las salas comerciales y que muchas más personas lo puedan ver entonces bueno, eso también como que hace crecer como decimos nosotros, no sé, la moral, ¿cierto? la moral de esos contenidos así se hayan hecho hace muchos años hace tres, cuatro años y que se puedan seguir mostrando como en este momento es algo como bastante enriquecedor y bonito para el equipo de trabajo, ¿cierto? para los actores, como decirle ahora como que no sé, puedes ir a un cine dentro de ocho días a verte en pantalla gigante con cien personas alrededor y bueno, eso como que cambia un montón la dinámica, ¿cierto? entonces, bueno, estamos como cerrando esa parte esa negociación para que en septiembre pueda estar 15 días en salas del país entonces, bueno, estamos esperando ahí esperemos informarlo por nuestros canales para que la gente pueda ir a ver el cortometraje en salas sí, es muy bonito porque yo creo que cuando uno como que conoce un corto o por lo menos una idea de un proyecto siempre tiene como las alas en la cabeza, ¿cierto? sabe que es muy duro, que es muy complicado que es muy costoso y que hay que manejar un montón de dinámicas digamos que de industria para poder estar ahí entonces, como darnos cuenta de que un corto como tan pequeñito, tan simple pero a la vez tan potente, ¿cierto? que haya podido como cumplir con esas etapas con las que uno se soñó, digamos que desde la etapa de la universidad que uno como que le mostraron como que, bueno, los cortos nacen acá se muestran acá, se distribuyen de tal manera primero mostrarlos afuera después mostrarlos adentro y después listo, ¿cierto? entonces ya para esas etapas que bueno, mostrarlo en un canal regional entonces, bueno, son otras características pero entonces que esté en salas es como cerrar un ciclo muy grande y entender que un cortometraje puede tener como realmente el mismo trabajo que tiene una película larga en ese sentido, ¿cierto? porque mira que el corto de nosotros se rodó 2013, 2014 y en 2018 se va a mostrar en salas son cuatro años que tuvo el proceso de rodaje de postproducción, de distribución y ahora de exhibición en salas entonces es como entender también y pensarse los cortos como a un largo plazo pues sí, porque también son proyectos como de vida y proyectos muy personales entonces también es como darle ese valor, ¿cierto? no sé, uno conoce un montón de cortos que son muy buenos realmente y cumplen el ciclo muy rápido, ¿cierto? aunque el corto de nosotros tiene pues no es el mejor corto realmente pero eso, pues cautiva un montón por la pepa de su historia por su corazón entonces como que se siga moviendo en estos momentos es curioso pero a la vez como que nos hace entender mucho más como ese panorama que se tiene que entender a la hora de producir un contenido bueno, no ¿qué les puedo decir? que realmente estén muy conscientes de lo que están haciendo, ¿cierto? que sean muy sinceros con su trabajo que sean muy sinceros con su equipo de trabajo que tengan una muy buena comunicación quizás eso hace falta un montón en este gremio de directores realizadores guionistas, ¿cierto? que vienen quizás muchos sobre todo aquí en Medellín vienen muchos escuelas de comunicación y eso es lo que nos falta un montón ¿cierto? estar comunicando y aclarando un montón de situaciones que permitan como que las personas puedan estar engranadas en un equipo de trabajo para realmente para la para como la estructuración de más que todo como del modelo de producción se tiene que entender mucho como la historia que estás produciendo, ¿cierto? y qué quiere esa historia ¿cierto? como también como a dónde quieres llegar y a qué públicos quieres llegar casi siempre pecamos mucho como que bueno esta historia es para todos ¿cierto? esta historia es para todos realmente sí se vuelve para todos pero entender como esos nichos y esas características del mismo producto si lo vemos como en un como en ese aspecto nos va a hacer entender también como dónde dónde podemos buscar esas fuentes de financiación ¿cierto? porque para mí es muy distinto presentar un corto a diferentes convocatorias yo siento en ese momento que hay convocatorias que buscan cosas muy puntuales ¿cierto? así no te lo digan en la literalidad de la propuesta que le muestran a uno ¿cierto? entonces uno es como entender realmente qué estás haciendo para dónde vas y y realmente sin ser exagerado como dar la vida por eso ¿cierto? como dar la vida día a día por eso porque tenés que demostrarle a los otros al que le estás tocando una puerta que no es un corto común ¿cierto? que es un corto que que realmente es muy importante no solamente para vos sino que es muy importante para el mundo ¿cierto? entonces cuando das a entender como eso y sacas como eso como esa fuerza de adentro es donde realmente las personas y no solamente una convocatoria no sé desde el señor de la tienda que te va a dar el mecato hasta la empresa que te va a pautar con marca o con dinero o una gran convocatoria como que lo puede ver reflejado tanto en tus palabras como en tu proyecto escrito entonces creo que es como demostrar ahora como ahora y siempre como la fuerza que tiene tu tu cortometra o tu película bueno en este momento yo creo que se está dando un fenómeno interesante ¿cierto? interesante que nos estamos digamos que formalizando mucho mejor que nos insisto mucho que nos estamos comunicando mucho mejor entre los gremios entre los sectores antes no pasaba eso creo que antes había muchísimos celos no sé si intelectuales hasta técnicos ¿cierto? entonces creo que ahora hemos fortalecido mucho eso acá en la ciudad por ejemplo se ha ampliado mucho más la creación de contenidos no solamente digamos que de los temas ficción documental sino que hay un montón de gamas distintas que hacen también que nos veamos y que nos vean de una manera diferente y también obviamente desde los diferentes sectores públicos o privados también están haciendo una apuesta muy muy interesante para que los proyectos puedan tener un mejor fin entonces bueno aparte pues están como las leyes que se han sacado las de la ley de cine y todo esto pero también hay iniciativas como desde desde las secretarías desde las cinematecas desde las comisiones fílmicas de las ciudades que han entendido como lo vital y lo importante que son los contenidos propios de los realizadores locales cierto porque quizás muchas veces nos quedamos con lo que viene de afuera y quizás creemos que eso es como la cinemate por eso estamos creciendo cierto porque viene gente de afuera es por eso que estamos creciendo pero no estamos realmente creciendo por lo que somos por lo que contamos y por lo que transmitimos con nuestros proyectos este espacio que tiene Telemedellín es muy importante cierto y no solamente y realmente como para los para todos los creadores cierto desde los que están en la universidad los que están terminando hasta los que están bueno no sé hasta los más grandes cierto los más famosos por decirlo así es muy importante porque la información de los cortometrajes circulan ciertos nichos y en las películas surten ciertos nichos cierto y como que hablar profundamente de cómo se hacen cómo se han venido haciendo y cómo nos hemos venido transformando creo que es también como una retroalimentación constante entre los que están detrás del televisor y los que estamos acá como como conversando cierto entonces bueno es un espacio que ojalá se siga manteniendo y que y que siga como intercambiando como información entre los diferentes entes realizadores y personas que están dedicadas a esto realmente yo creo que eso se ha ido transformando cierto se ha ido transformando y ahí como la importancia de la realización como independiente cierto tanto desde lo local también como obviamente desde lo nacional cierto pero por ejemplo nosotros tuvimos una experiencia muy bonita hace dos años que estuvimos seleccionados en un festival que se llama festival de Sinoverhausen en Alemania y en una de las salas el cortometraje fue proyectado para un público muy específico de unas edades cierto entonces era una niña de 12 años que nos decía en alemán que que si eso que si eso que esto que era pues como que lo que le acabamos de mostrar que era si era una si eso está pasando realmente en Colombia o o que era o era un documental bueno la niña no podía entender mucho como esa como esa esa línea que separa el documental y la ficción bueno que es otro tema pero ella no podía entender muy bien eso y como en la historia la niña de la historia la hermana de Jason siempre está triste cierto pero nunca vamos a la literalidad de porque ella está triste sino que nos damos cuenta como por su entorno y por la historia cierto como todo lo que pasa a su alrededor por eso esa niña está triste entonces esta niña lo que lo que decía era porque la porque ella niña siempre está triste porque siempre tiene una cara triste cierto entonces es empezar como a tener otros diálogos cierto que eso es eso es lo bonito realmente como de estar en un festival de poder hablar con otro tipo de personas sobre todo de otras localidades de otros idiomas que nos permiten hablar de cosas que nunca les han llegado esta niña me decía que no tenía ni idea que eso podía estar pasando en algún lugar del mundo entonces nos permitió explicar qué pasa en las ruralidades colombianas cierto qué pasa en las montañas qué pasa en el campo y qué pasa también aquí a la vuelta de la esquina que lo tenemos entonces fue muy bonito hacer como mostrarle como este panorama y que ella viera como otro tipo de cosas cierto que están pasando no es que vamos a hablar como de de la guerra como tal sino como qué pasa cierto qué pasa cuando cuando pasan este tipo de eventualidades en el campo y en la ruralidad entonces creo que más de más del señalamiento de Colombia es esto o no es esto o vivió esto es como que las personas empiezan a entender como el trasfondo de eso cierto como qué hay detrás de todo eso que realmente no es como un título de drogas ni armas ni nada de eso sino como que hay personas hay gente y hay niños cierto y como qué pasa con ellos entonces eso nos permite relacionarnos y como que mostrarle al mundo cómo podemos transformar y cómo podemos dialogar como por medio del cine bueno fotosíntesis también va mucho como ligado a su nombre de la transformación que tiene este niño cierto de la transformación que tiene el personaje como tal de lo que está viviendo digamos que un día a la mañana a lo que le pasa en la tarde cierto entonces es como esa relación como que no notamos muchas veces cierto pero que está siempre presente entonces es como es la oportunidad para pensarnos mucho cómo cómo nosotros cómo nos transformamos cada vez como con las situaciones que vivimos día día tras día bueno los invitamos a que puedan ver el cortometraje fotosíntesis una historia de ficción pero que realmente pasa acá en nuestro alrededor en nuestras montañas y bueno muchas gracias gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Jason, levántase, pues! Y ya está listo. 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 Jason. Jason. Vaya por más de millas a la casa. Y ya está listo. Y ya está listo. Todavía no saben dónde está. María, mejor váyase para la casa a buscar a Jason. Y ya está listo. 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 Yo traje esta. Yo traje esto porque mi mamá me enseñó cómo lo hacía. Muy bien, Jason. Entonces, niños, vamos a dibujar en el cuaderno la planta que más les guste para que Jason venga y nos explique en el tablero que fue lo que la mamá le enseñó sobre las plantas. Don Iván, ¿usted qué hace por aquí? Doña Flor, volviendo a mi casita Porque si uno no cuida, lo vi uno, ¿quién lo va a cuidar? Mita, mita Ay, María, no puedo más Ay, qué buena, espéreme aquí que yo voy por allí Mucho cuidado, María Las semillas se abrieron Que hoy salieron unas hojitas y nos hizo el cielo Mi mamá me dijo que todas las plantas sin el sol Y abren las hojas Él se le mandó unos ratitos amarillos que ya se atrapan con las hojas Y se las come Como cuando nos comemos los frijoles Y así es como nos alimentan Yo en casa tengo muchas de esas semillas Hasta jugaba con mi hermana Mientras la abuela sembraba Mi mamá cuando llegaba de la plaza Me enseñaba sobre las frutas y las plantas Muy bien, Jason Excelente Entonces puedes volver a tus puestos Entonces, niños, ¿sí aprendieron cómo se alimentan las plantas? Sí, señora Bueno, entonces para mañana vamos a traer dibujado el animal que más les guste María ¿Dónde está el niño? Mita, Mita Jason está estudiando ¿Cómo que estudiando? Sí, Mita Esperemoslo aquí ¡Jason! Jason ¿Qué tarea le pusieron? Mita CronTR Halloween Me poseen a dibujar el animal que yo quiera Ah, bueno, mi negrino ´ Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.